Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Shin Megami Tensei Stress Journey Aún no he hecho ningún cambio, bueno, solo conseguí la pistola para aumentar el poder de mi pistola Y la más defensa conseguí, pero antes de eso quiero decir algo Aquí tenemos una fusión, voy a hacer una fusión básica, donde voy a quitar a caso y me voy a llevar a este Consigue Bufu, pero como ven, puedo dar habilidades a este demonio El tiene Garu, Turcaya y Bufu, y lo que le voy a dar es Maragi Así puede conseguir más habilidades Y así es como se hacen buenos demonios ¿Tú me llamaste blablabla? ¿Qué gusta? Ahora, las cosas van ahí variando de vez en cuando La cosa va ahí variando ¿A qué me refiero? Digamos que tienen toda la lista, todo completo Si solo le falta uno Digamos que consigue todo lo que necesita Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Sencillo Lo que se puede hacer con él es... ¿Cómo? Ah, ahí no registra cosas en algún pendulo No, déjame hacer eso No, déjame hacer eso No, déjame hacer eso Es importante registrar los niños en el convenio ¿Registrar? Si Ah, aquellos que ya tu registraste y cambian Puede ser que pueda Pueden volver a registrar Pueden volver a registrar ¿Qué es eso? ¿Qué día? Más ¿Qué significa esto? Bueno Si, mi dinero Está Es culpa de lo que está haciendo Cueva Esto, miedo y esto Gufu, Nidus Assault Y Maragi Sigue siendo mi hijo Lo bueno es que registrar en el Pendum No quita dinero Nos veo después Continuemos Ahora Toca Toca Abrir esa puerta Y entrar en... No se No podemos perder Por ¿Humanos hablando conmigo? ¿Qué deberían ser? Eh... nerviosa No soy humano No soy una chica humana, soy un demon Ah... No, tengo una chica No siempre me decía Ok Ok Hey He escuchado que este medio ambiente en tu mundo es... Realmente destruido Ah... ¿Qué es lo que ella hace? Ah... Nada puede ser Fusil de refina Eh... Jejejeje Ah... No sé... Ah... No sé que ahorita Se trabaja Oyee... Oh, estoy salvando un puente ¿Por qué? ¿Puedo seguir respetando? No hay puentes ahora en mis cosas Ah... Otros no chicas No hay puentes Ah... ¿Pues si acaso? ¿Está planeando regresar al mundo humano eventualmente? Ah... Ah... Mmm... ¿Sumo lugar? Pobrecita No hay puentes Pero bueno... Un poco... Chaca pequeña Jajaja... ¡Picando! Chaca droga Gracias Gracias. Y... nada. ¿Para qué? ¡No! Por abajo. Detoxico. Yo quiero... Sigo con el Detoxico. El Detoxico creo que para ser patra. Piedras patra. Siete cuartos. Ay, perfecto. ¡Hola, Melchon! Uhhh... Ok. Uh... ¿Cómo nos vemos? Como... Compañeros estantes. Es un... Intentar negociar. Siempre me da un bonio, obviamente. Siempre necesitar eso. Toda mi vida. ¡Uff! Maka. Estoy quedando sin maka. Estoy comenzando a matar. Distone. No tengo distone. Eso es lo malo. No tengo distone. 180 maka. O vos no te capes. Si no, vos comienzas a matar. Ok. Ese nos escapó como el desgraciado anterior. Vamos a ir. Estoy muriendo. O que hago cura. Espérate. ¿Dónde está? Ahí se escapó otra vez. Joder puta. Maldito. Legshot. Oh, ya. 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 Ya yo se tuve que conseguir el Legshot. Al cambiar la pila... El arma que tengo... Al cambiar el arma que tengo, me concedió... Un nuevo elemento. Un nuevo elemento. Revival beat. Necesito una beat normal. Como un corriente. Solo pudiera encontrar una por ahí. Y si, yo se que... Un miembro del equipo de TG. Blablablabla. Lo siento por eso. Pero he estado buscando... Que demonios estás usando. Los demonios se ha puesto como... Cuidio blablabla. Ol menos. Blablabla. Blablabla. Sí... recursos que consigo del demonio, ya lo sé. Sí, para hacer varias cosas. Ay, no me digas que... Ok, si por aquí puedo ir para allá. Sí, para que lleve el rey en este ya. Oh... ¡Puttergeist! ¡Nah! ¡Ah! ¡Pisito! ¡Nah! Espérate, ¿qué? No, ya no es... ...en cadena. Ya es de cadena más grande. ¡Veneno! ¡Toma! ¡Veneno! ¡Oh! Esto significa que puedo curar con... ... ...a ver entonces el día... ...a Kento Ganpu... ...utilizar bien esto... ...y... ...claro que haya. Increíse... ...aumenta el ataque. ¡Eso! Ahora no. ¡Ah-hah! ¡Y en ese veneno! ¡Nah-hah! ¡Psss! ¡Jáero! Uuu! Toma. Bueno, el menino en este juego es muy potente. Aumente magia y dos facilidades. ¡Mosquito! No, gracias, no quiero aguantar. Objetos, expendible... no. Es sal en el que tengo que correr. Ahora sí, vamos a ver qué es esto. A-T-A-T-L-I-N-T. Ni idea, a ver qué es eso. Vamos a ir equivocando. Eso es un problema. Tengo cuidado. Se ha utilizado una función de demonios. Ah, tiene ningún problema. Con Pedro ya lo sé. Función básica ya lo sé. Cómo funciona ya lo sé. Dimencio ya sé. No, gracias. No, gracias. Accompetum. Ahora recibo... Esa cosa que no. Interesante. Uh, un punto de cuadrado. Esto no me gusta. Esto da como una sensación de que algo malo va a ocurrir. Usualmente sé que... Seca... Seca. Siempre me ocurrir algo malo. Me ocurrir algo malo cuando ya está aquí. Ahora me voy para afuera. Bueno, ya estoy seca. ¿Qué es esa cosa? Ah... 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 Puedo bajar... ¿Eh? No me vengas a decir que yo no puedo bajar para... Yo no puedo llegar allá. ¿Eh? ¡Oh! Quítate acá. Ya tú sabes qué hacer, eh. Cúntame, pedí mi... Al grande... No. Al grande no. Dale la esquina... Y una parte. Voy a usar esto. Esto. Pedido el mina. Olvídalo. Jamen en el medio. Poison clone en el último. Y Needle Assault. Nada. Edípulo seguro. Calición. Rampage. Angel. No. Será este el gran final? Qué bueno que mi defensa salta. Me está dando problema. Esser grande me está dando problema. O. B.C. Shut the set up. Eno. Ajo. ¿Oni? ¿En serio? ¿Oni? ¡Muy largo! ¡Muy largo! ¿Algún punto de guardar? No, un punto de curar ¿Algo? No, no voy A ver, creo que tengo un revival Objetos suspendibles Sí, tengo un revival Medicina Al ángel Y a cena Y sí, lo que están escuchando en el fondo Es lo que siempre ocurre Todo el rato Parece que mi imaginación me jugó Ah, no, es aquí que está Por aquí que se vaya Una luna llena Una nueva Si consigo otro Porque puedo hablar con cualquiera En una nueva Porque estoy feliz A ver Yo voy a... El eggshot Contigo Rush No ¡Au! Y... Ni lo da salt ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo dejar, pero... ¡Qué bien! Yo creo que voy a seguir usando esto ¡Qué usted! Garula No Tengo Garu ¿Puedes cambiar Garu por Garula? Pero no quiero perder Needle Assault Es el único ataque de múltiple De ese tipo Gakibolt Ahora yo veo por donde me voy a llevar aquella poeta No soy tonto No Y... Algo malo Paralo, 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 paralo Objetos Inexpendible Chakra Bueno Todo el mundo va a llevar un poco de chakra Ah Ah Este Naruto no lo necesita Casi Casi Ah... Pero... Un explorador Un explorador Otra va... Una máscara A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Debe haber atacado Debe haber atacado Debe haber atacado Ay, Juanpo Raptor es débil contra... Pisa... No... 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 Los dos son débiles en contra... Pisa... Análisis completo Ok Yoma Leaf Máximo A ver, toma de servirla Para seguirlo Oye Nadie tengo que comprar Vamos, ahora me están Me están robando más Semana Son unos ladrones Primero ¿Cuántas veces yo huele en un episodio? Todas las veces que pueda Muy bien A ver cómo va a ser Nos vemos en el siguiente episodio En ese espacio vacío de allá No, espérate Puedo desen... puedo ya... Puedo bajar Así que bueno... Nos vemos en ese espacio vacío de allá Bye